Los comentarios vertidos en este medio de comunicación son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea de guanatosfm.net. Las nubes cubren mi camino y no veo a dónde ir. El juego encuentro... Hola, hola, bienvenidos. Me escucha más empoderada. Hola, bienvenidos a Lunática Mentes. Este es un capítulo más, un episodio más de su programa favorito. Yo soy Itzebetka y en compañía de la grandiosa Adriana. Hola, buenas tardes. Bienvenidos un jueves más aquí a Lunática Mentes. Y pues aquí con el más guapo del condado, el doctor Arturo. Gracias, gracias. Un jueves más de Lunática Mentes. Quédense con nosotros que vamos a cotorrer un rato. Casi muero en la semana, pero estoy aquí todavía. Gracias a los que se preocuparon por mí. Casi hoy no estaba el doctor Arturo. Casi no llegaba, pero... Sincapacita, por una pequeña vacuna. Me vacunaron, pues, sí me duele. Y se andaba desmayando hoy. Le checaron la presión y la tenía alta por el susto de la inyección. No me subió tanto, o sea, pues es que me hicieron... Yo por mi trabajo tengo que tener la vacuna del tetanos a fuerzas, pero yo soy medio chulo, sin H para las vacunas, pues, para las agujas. De hecho, nadie me cree cuando les digo que no tengo tatuajes, no tengo ningún tatuaje de verdad. Y fueron ahí a mi trabajo porque no nos mandan seguro. Van ahí al trabajo y llegaron y ya me vacunaron. Y, pues, me dio el así de que me dejó para atrás. Y ya, este, me tomaron, pues, todo lo que le toman, pues, a la gente, que es la glucosa y colesterol y todo. Y me midieron la cintura, que, pues, imagínense. No traes una más grande, una cinta más grande, ¿no? Ya no podía, ya le dije, mira, yo le detengo de aquí y dame la vuelta tú. Y si le agarramos un metro, dice... No, que no alcanza, pues, ahí, con cuartas, o sea, complétale, ya luego mides las cuartas y le sumas a ver cuánto... A ver cuánto da. Pero sí, no, todo bien, todo bien. ¿Y de la próstata cómo saliste? No, eso no me lo hicieron, pero esa de esto todavía no. Todavía no. Todavía no voy, pero... Urge. Pero ya, yo creo que, pues, voy a tener que ir aproximadamente al seguro. Pero es que no me gusta ir al seguro. Es que en el seguro, yo creo que a todo el mundo le castra ir al seguro social. Y más a uno, así como es uno, pues... Digo, yo, por ejemplo... No, es que, en serio, fíjate. ¿Cómo es una vez? Va, por ejemplo... Cuando vas tú, Adriana, al seguro, hasta ha sido al seguro, digo, todo el mundo. Sí, sí. Vas, no sé, por alguna gripa. Vas y dices, oye, tengo gripa. ¿Qué pata te atienden de la gripa, no? Pero va uno, uno así, uno así, este... Uno así como... Oveso, pues. Oiga, este, tengo gripa. Ah, sí, este, pero... Híjoles, pásale primero acá con la nutrióloga que le hagan exámenes de su obesidad, porque tiene sobrepeso, bla, bla, bla. Te puedes morir de una puta neumonía, güey, pero tienes que estar flaco. A huevo. O sea, te atienden de... No, no te atienden de... A mí no me atienden nunca a lo que voy, me atienden nomás de... De la gordura. De la gordura. Este... Habla de nada más viene a que lo pesen. Sí, ándale. Sí, realmente sí. Nada más viene a que lo pesen. Y desniéguenme, desniéguenme las personas que tienen obesidad mórbida como yo. Néguenmelo, si no van al seguro por cualquier cosa y los atienden de eso, menos de eso, pero tienen que estar flacos. Sí, la verdad, lamentablemente, si te ven con un poco de sobrepeso, todo se atribuye a que estás enfermo porque estás con sobrepeso. Sí, no sé, yo puedo ir atropellado por el pinche tren y, no sé, con dos balazos y todo, ¿no? No corriste por... Oiga, este señor trae dos balazos, ah, sí, pero pásalo primero con la nutrióloga y ahorita lo atendemos. Ahorita lo atendemos. De esos balazos. Y te dan tu paracetamón. Y ya, a uno, para afuera. Y tú. Sí, entonces, pero, no sé, voy a ir al de la próstata a ver qué me dicen también. Ay, te van a decir, no, pues no podemos hacérsela porque tiene sobrepeso. Porque tiene sobrepeso. Tiene que bajar 50 kilos. Para el de la próstata, está bien. Imagínate. Ojalá. Está bien, está bien. A lo mejor sea el cambio que necesitas. Yo creo que sí. La motivación de la... La motivación. Para bajar el peso. No, 50 kilos y más en el de la próstata. Ten chinga, corre el Arturo. Ahí, ahí, viertas y todo. Y ni saben. Ya, próximamente, Arturo. Sí. Ah, ya van a saber cuando se vaya a hacer la de la próstata. Si lo empiezan a ver. Ajá, que empiezan a bajar y todo. No diré nada para las señales, ¿verdad? Y no, ya sabemos por qué. 30 kilos en una semana. Digo, no, qué buena motivación. Yo creo que en el 88 hay un doctor que le dicen el dedotes. Ándale. Y tú, yo quiero ir ahí. Con razón de... Yo quiero ir ahí. Yo quiero ir ahí. Y filas y filas de viejitos ahí. Digo, qué pedo. Ay, no. De viejitos ahí. Esos chorritos en la orina no son normales. Este, perdón. Bueno, bueno, retomando a, este, espero que estén bien. Todo muy bien. El tema del día de hoy. La próstata. La próstata. Anda. Examen de la próstata. ¿Cuáles son sus consecuencias? Y sus gustos. Y sus gustos. Ándale. Este, bueno. El tema de hoy, ya hablando en tema un poquito más serio, sería brujas. Brujas, las brujas. Y no estamos hablando necesariamente de las brujas, ¿eh? De que ya no tengo dinero. Ya, ya me quedé. No, pero hoy es quincena. Hoy no. Ya. No sé si es más triste que ya sea quincena y ya lo debo. O qué. Creo que el día, hablando de godines y de quincena, y creo que la mayoría de la gente, no sé si el día catorce o un día antes de la quincena, no sé qué es peor. No tener dinero. Decir, no tengo dinero, pues. O el pensar que mañana voy a recibir el dinero y no me va a juzgar. No, eh. Que ya, ya lo debes. Ya lo debes y hacer las transferencias en ese momento. que la de la tanda, la de cope, la de. La de los dulces. La de los dulces. La de los dulces. Ay, eso sí nos deja, nos deja ahí en la bancadota. Pero es que llegas un día antes, llegas un día antes a la quincena y yo creo que es así de. Ah, mañana traigo dinero de su madre. Ah, de una vez, de una vez. No, y luego ya te dice, llévele, 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 llévele. O la de, ay, ahora sí hay que encargar todos de comer. Porque es quincena, ese día nadie lleva su topper, ese día no hay toppers. ¿Qué tal? Bueno. ¿Y qué pasa? Que terminas bien bruja toda la quincena. Toda la quincena. Ay, ya sé que uno hace magia, ya ven, todo, todo está conectado. Buenos, caballeros, bueno, mujeres, hombres. Oh, pues. Hombres, hombres, este, ustedes, ¿qué han sabido? O qué es, para ustedes, ¿qué significa la palabra brujas? O qué detonante les puede dar o qué es lo que hayan escuchado realmente lo que significa ser bruja. Por cierto, no va dedicado para nadie este programa, ¿eh? Para que no, para que no seas, este. No, este no va con. Este no va con dedicatoria para nadie, porque luego, luego se atribuye. Vamos a aventar situaciones hipotéticas y ya quien le queda el saco, pues ya se lo pone. De hecho, este es especialmente para él. Sí. Ella es la bruja. Bueno, soy la brujita. Y si no podía pasar mi... Y me faltó más, yo creo que me faltó mis collares, mi nariz. Bueno, mi nariz ya la tengo, pero mi lunar, todo, 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 todo es la jorra. Pero no, señores. Realmente la bruja, el tema de hoy es un tema que para mí significa que vive entre los mitos, las realidades basados en la sociedad que nos han impuesto. Más o menos para irles comentando, según es el significado de bruja, es la persona a la que se le atribuyen poderes mágicos obtenidos del diablo. Hechicero, supuestamente dotado de poderes mágicos en determinadas culturas. O se hace que una bruja es una persona que tiene superpoderes, superpoderes y casi siempre están ligadas referente al diablo. Pero no, señores. No, 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 no. ¿No es del diablo? No. De hecho, nadie sabe exactamente cuándo nació una bruja porque en la edad, se podría decir, media, donde empezó toda la cacería, distorsionaron totalmente lo que era el significado de bruja. Pero según esta es la historia que yo me investigué en Sound Google, o lo que estuve investigando, según los historiadores, en los primeros años de la humanidad existía como una religión, un culto, que se le decía la madre tierra y al macho se le decía cabrio. Entonces, que eran, según estas, las máximas deidades que teníamos nosotros a los principios de nuestra era, al principio de que empezaba nuestra sociedad, por decirlo así. Entonces, la madre era la tierra, que representaba, pues, la vida y la abundancia en el planeta. Y el macho cabrio era el símbolo de la vida y la muerte, ya que él mismo personificaba el cazador y el cazado. Entonces, ¿les resuenan algo estas palabras de lo que estoy comentando? ¿Les diera algo de referencia? Pues, no sé, creo que más, sí viene como de las culturas. La verdad, no se tiene como a ciencia cierta. Sí, sí existen, sí no existen, sí solamente son mitológicas, sí solamente son creencias de algunas culturas, pero también es donde se involucran como diferentes cosas de que, como por ejemplo la cacería de brujas de Salem en sus años, entonces, que en realidad ni siquiera eran brujas, ¿no? O que decían, ay, sí, ¿cómo era ese de que si no se quema es porque es bruja? Sí, qué mazón que había por todos lados, ¿no? Entonces, no sé en realidad qué es lo que representa, como dices, que el macho cabrio y que el cazador y el ser cazado. Según los historiadores, según esto, estas deidades fueron adoradas por siglos, más que nada por los griegos y la nórdica, que están muy ligados a todo lo espiritual, a todos los, este, como lo asimilo como la religión, como santos, pues, que eran dioses, este, que tenían todo un significado, que hacían, que le rezaban a algo, vaya, por decirlo así, a una deidad le rezaban. Entonces, de ahí viene que, pues, se tuvieron fieles a que tenían esa creencia de estas personas, de estas deidades, y sí existen ciertas representaciones de ellos en piezas de artes en diferentes épocas. Pero, pero, con la llegada del cristianismo, estas deidades paganas se transformaron en dos seres macabrosas, tenebrosas, que ahora los conocemos con diferentes nombres, que lo que venía siendo lo que era la madre tierra, la iglesia la catalogó como la bruja, y el macho cabrio se convirtió en la personificación del diablo. Por eso, por eso, la representación del diablo casi siempre lo asemejan como a una cabra. Una cabra, ajá. Por eso, por eso mismo. Entonces, ahí es cuando ya se empieza a distorsionar todo y se empieza a creer que las brujas adoran a Satanás debido a la relación histórica que existen entre estas ambas deidades. ¿Cómo es? ¿Sí le van pichando? Pues no. No, es que, digo, hay que recordar también que antes a muchos científicos y todo eso, pues hacían algo, los llamaban también brujos o brujas, nada más por no hacer este, o por hacer cosas diferentes a las que estaban acostumbrados. O si no creías en lo que ellos te decían, también te das en contra de nosotros y eres brujo y practicas este otro tipo de ritos o no sé qué hacían en ese tiempo y pelas, vas a la hoguera o vas a tortura o yo qué sé, digo, porque antes eran bien buenos. Si algo tenían, este, antes las, no sé, las religiones o no sé qué religión eres y la católica, pues recordemos la Santa Inquisición, pues toda esta onda. Eran que eran buenísimos para torturar, la verdad es que yo creo que no ha habido más, más gente, más chingona para torturar y para hacer instrumentos de tortura y pena capital como fue en ese tiempo, yo creo. Pero ya, digo, ya se fue como que un poquito normalizando y digo, hasta la fecha, pues mucha gente va con personas que hacen todo este tipo de cosas, trabajos y todo. Sí, pero fíjate que también esto viene muy arraigado con la cultura celta. Este, ellas las simbolizaban como, pues eran como las curanderas, vaya. Entonces ellas de hierbas, este, iban y hacían su magia. Nada más que, pues sí, hacían ciertos ritos, ciertas, como les podría decir, pues sí, sus conjuros, que a lo mejor, es que si tú tienes como, es un cierto poder eso, el tú poder saber curar a las personas, puedes llegar a tener cierto poder, porque igual así como, porque se rumoraba también que estas personas, las brujas tienen el poder de poder castigar a las personas. En el aspecto de que yo tengo magia, si tú no, pero siempre ellas, por lo que doy a entender, en aquella actual, en aquella época era que una bruja no te hacía nada si tú no la, le faltabas al respeto. o si le faltas al respeto a ella, a su casa, a su religión, mientras tú no te metieras con ella, ella en la verdad ni te topaba. Y cuando ya te metías, o le faltabas al respeto, era cuando ya ella, sí, reaccionaba. Reaccionaba para hacer algo. Y había, pues, brujas que te podían convertir en rana, por decirlo así, o te hacían maldiciones, o cosas así. Entonces, yo creo que más que nada esto, aparte de que siempre tienes que, a la sociedad hay que causarle cierto temor, o cierto miedo a las cosas, para poderles tener poder. Siempre el lado misterioso, o lo que te digan. Si no cumples estas reglas, te vamos a causar, o sea, te causan miedo para poder tener el control de ti. Yo creo que la iglesia trató de hacer este tipo de cosas. Si lo haces, te vamos a quemar, güey. O sea, pues, no sé. Digo, y eso se ha manejado, y hasta ahorita se maneja, de que si no haces esto, como yo te digo, pues, o te va a castigar Diosito, o te va a castigar Buda, o te va a castigar Harry Krishna, o no sé, en quién tú creas. Pero siempre, siempre hay un castigo de alguien, que se supone que no es castigo, no debe de castigar a la gente, pues, eso sí es una incongruencia total, pues, de toda esta onda. Entonces, ¿qué es lo que pasa con esto? Que hasta se hizo un libro, para poder casar a las brujas. Entonces, este mentado personaje, que se llama como, ahorita se los busco, que se lo fue. Sí, sí, Vamos a empezar con las clases de inglés. Si el nombre es en inglés, de verdad. En inglés, o no. No lo vamos a entender, pero, ahorita se los deletreamos, o no sé qué hacemos, para que la gente pueda buscar el libro, y buscar el autor. Ahí vamos. Ahí vamos, ahí vamos. En esa época, cuando empezaron a, pues, ir a crucificar a las brujas, y todo, y que la iglesia, es, dice, que se basaba en lo que la Biblia decía, que toda persona que tuviera superpoderes, aparte del niñito Jesús, era prohibido. Entonces, que era algo maligno, porque nada más el Señor Supremo, el Señor Superior, y todos los santos, y todos los demás eran los únicos, que podían tener esos superpoderes, y otra persona no, entonces eran malignos, en aquellos ayeres. Pero llegó un señor, el libro se llama, este, pues sí, el libro de la casa de las brujas, pero el maleu, ay, el mayeus maleficarum, en latín, martillo de las brujas. Es algo como alemán. Si usted habla latín, este, de verdad no entendió nada. Más o menos. Más o menos. Subtítulos. Es un tratado, donde nos habla, de la brujería, escrito por monjes dominicos, Henry Kreimer, y Jacob Sprenger. Se puede decir que hicieron este libro, y lo publicaron en Estranburgo, en 1487. Es alemán, el libro es alemán. Tras haber sacado la primera publicación, pues, fue reeditado docenas de veces. Creo que así es, creo que es el segundo libro, más editado, en la historia del mundo, porque el número uno es la Biblia, es la Biblia, y sigue este libro. En el cual en él nos explicaba, este. Habrá que buscarlo, Sí, y la verdad está interesante, más o menos no pude, ver las imágenes, y está medio, medio. ¿Tienen ahí concurroso algo, para hacer, o qué, de invocaciones? No se supone, lo que contenía este libro, era que, te decía, cómo podías comprobar, que una persona era bruja, cómo podías comprobar, que había un demonio, como que, era el primer libro, por decirlo así, que te explicaba, lo sobrenatural. Entonces, por eso, se hizo, pues una manía, pues siento yo, que este libro lo sonaron, que dijeron, ay no manches, son de las brujas, hay cosas misteriosas, como todo lo que pasa, empieza la, el fanatismo de la gente, y es cuando se hizo, el desmadre totalmente, de, de esta cacería. Entonces, fue cuando, en 1184, se funda la Inquisición, en el Languedoc, sur de Francia, Languedoc. Languedoc. Ay, bueno. Ay, ¿cómo, cómo? Languedoc. Languedoc. Bueno, casi se la creo. Todas las palabras, de frases, terminan en noa, o sea, tampoco es algo así, que, que uno no sepa. Perdón. François, no sé, Mesou, o, o, todo termina, guau, we, andale. Ok. Bueno, gracias por la traducción, para luchar contra la herejía, este, pues ahí fue donde se empezó a sentar todo esto. Esta primera Inquisición episcopal, dependiente del obispo de cada diócesis, la neta no sé ni qué sea esto, el caso es que son muchos obispos, que como que, se juntaron y dijeron, no, sí, sí, hay mucha cacería, hay mucha bruja, hay que chingar, ay, perdón, hay que joderlas. Este, hay que diferenciar, hay que chingar o joder. Uy, entonces fue sustituida por una Inquisición papal, porque hubo varias Inquisiciones, no nada más una, este, dependiendo directamente ya del Papa, en 1231. Imagínense toda la, se puede decir la diferencia de años, que empezó esto como a formularse, basándose, pues, en lo que se supone que era lo correcto, y la ignorancia de la gente. A pesar de la creencia y la brujería, es anterior incluso al cristianismo, no es hasta 1484, cuando el Papa Inocencio, octavo, octavo, hace constar oficialmente la creencia oficial de la Iglesia Católica, en su existencia mediante la bula sumis, desiderates, afectivos, no sabemos qué sea eso, pero debe de ser algún, no sé, oye, entonces, de ahí fue cuando se empezaron a basar, este libro, lo que tiene es que también ha sido muy público, entonces, pues ya cualquier gente, ya pensaba que ya sabía que eran súper poderosos, que ya sabían que ellos mismos podían, pues sí, yo creo que todo estaba tranquilo antes de publicar, entonces este libro, a partir de que lo publicaron, yo creo que empezaron a leer y dijeron, ay güey, a ver, yo veo, yo también puedo hacer esto, aquel güey es bruja o brujo, yo qué sé, y ya te acusaban y pelas, vámonos. Sí, es que era lo que también, hay ciertos ritos que a lo mejor, para lo que el cristianismo no lo veía muy bien, es un ejemplo de la escoba, porque creen ustedes que las brujas están muy arraigadas a las escobas, ¿tienen idea del por qué? ¿eran mujeres? Oye, oye, porque aunque sean brujas, saben de traerles cosas, desde ahí la misoginia empieza, porque luego nos cumplan, este, pues no. ¿Yo qué? Pues a mí, ¿yo qué? Pues yo no, digo, un brujo, ¿qué es lo que trae por lo regular? Nada. No sé, ¿un báculo? Sí, un báculo, ¿sí, este, sus, ¿cómo, sus joyas, su, ¿cómo se me fue la palabra? Eran sus amuletos, sus amuletos, sus oraciones, este, hay personas que sí tienen como su varita, por decirlo así. Harry Potter. Con lo que sé, Ana. En la escoba y tenía varita. Sí, pero ahí también, fíjate, ahí también los, digo, Harry Potter no sean brujos y brujas, o magos y magas, pero volaban en escobas también. En escobas. Es que, bueno, sí escuché una parte que decían que de la escoba que también les servían para barrer la zona donde iban a empezar a hacer todo su ritual y todo eso, pero en realidad la utilizaban más que nada para poder estimular sus partes y llegar a un orgasmo. ¿Por qué? Al momento de que la mujer. ¿Por la chondos? Ah, parra, no, no. Estamos hablando de cuáles brujas, pues, de las que hacen magia, de las que hacen magia, ¿cómo? ¿De cuáles estamos hablando? ¿De cuáles? Pues a ver. No, se supone. Las brujas del Mediterráneo, pues sí hacen magia. ¿Cómo decías mamón? Adriana, tápate los oídos. Bueno, dice. ¿Dónde se le cae? No, tú para poder crear, bueno, tú, si tú haces un rito, o quieres activar algo. ¿Cuál de rito? Juan de rito. Hay varias, tú tienes que estar en como en tu cerebro, en como en una hipnosis entre tu espiritualidad, como en un estado, como de conexión, en el cual salud. Ay, gracias. Perdón, conexión con, para que se pueda, para que tú puedas activar ciertos ritos o se puedan servir. Uno de esos es tener un orgasmo. Entonces, la mayoría de ellas le servía para eso, para estimularse su vida. Sí, casi siempre sus ritos eran, este, sin ropa, porque es, se supone que tú tienes que estar. eso sí he visto que es cierto. este, películas y todo salen, salen sin ropa. Salen sin ropa porque están más conectadas a la tierra, a la naturaleza. Entonces, ellas se desnudaban y se subían a la escoba. Recordemos que no había vibradores en ese tiempo. No. Necesitaban algo. Ajá. Y al momento de que ellas se subían a la escoba, al momento de la fricción, pues, que es lo que pasa, están estimulando su punto, que las hacen muy felices y muy contentas y las relaja, además, entran en esas hipnosis y es cuando ellas ya se pueden conectar con esa espiritualidad. Entonces, servía más sus conjuros. Entonces, pues, imagínate, si tú ves que tú eres disque muy religioso, muy todo, y tú ves unas viejas que están en el bosque, encueradas, haciendo ritos, cantando, o haciendo sus corazones y todo. A lo mejor ni estaban haciendo brujería, a lo mejor no me estaban dando cariño. También. Y ya luego lo dijeron. Ah, no, me estaban haciendo brujería. Ándale, a lo mejor estaban haciendo algún tipo de fiesta o algo sexual o yo qué sé. Y ándale, y las tacharon de que estaban haciendo ritos satánicos o brujería o algo así. Deberíamos hablar de un libro de orgía, que está muy interesante. Porque eres así. Ya te expusiste otra vez. es que es muy interesante ese tema, el cómo, porque es importante tener como un cierto nivel de equilibrio, pues, en todo en la vida. Bueno, entonces, lo que pasa que también se les hacía algo raro, porque tú como ser ya una persona adulta, una bruja adulta, pues, lo que tú sabías se lo enseñabas, pues, a las personas de, pues, sí, más jóvenes que eran de tu descendencia, otra persona, más jóvenes les empezabas a, pues, a dejar tu herencia, lo que tú sabías. Entonces, imagínate, se subía la viejita en una escoba, pues, ahí le decía, súbete, mija, te voy a enseñar cómo. Entonces, pues, eso de, eso de que volaban en escobas es nada más, este, ahora sí que invento ya después de las historias de brujas y eso. Sí, ya fue, ya lo fueron distorsionando bien, canijo, todo, todo eso. En realidad, el fin de esa escoba, se supone que era así. No era para barrer, no era para decir, habrá cadabra y que salían polvitos, no, era, más que nada por eso. Para darse amor y cariño. Ándale. Pero era para ser feliz. Para ser feliz a sí misma. De, también, en la época, no me acuerdo si en los veintes, había un doctor, que ahorita se me fue su nombre, que, el que dice que inventó la histeria en la mujer. No sé si llegaron a escuchar esa historia. Sí. Que decía que esa histeria nada más la tenían las mujeres, y que nada más se la podía curar, pero únicamente las mujeres eran las únicas que lo tenían. Cuando iban con ese doctor, por arte de magia se curaba. Ahí. Y resulta que era porque les hacía falta que les dieran cariño, amor, a papacho. Entonces, este doctor lo que hacía que las estimulaba, les hacía que, que tuvieran varios orgasmos, y ya la mujer salía feliz y contenta. Así que, caballeros, si quieren felices a sus mujeres, háganles muchos orgasmos. Pero esto también es una escoba. Ay, no. ¿Qué pasó? No se puede con esto. Pero bueno. Bueno. Este, bueno, y aquí ya fue cuando ha empezado todo este fanatismo de... Sí, más bien, fíjate, así como lo estás diciendo, yo creo que más bien era eso, ¿no? Que de repente había gente que, pues, tenía sus gustos y sus, y sus cosas, pues, por hacerse, pues, le gustaba, pues, el cachondeo, pues, se tocaban, ellos mismos y todo. y hubo gente que a lo mejor vio y se asustó y dijo, pues, están haciendo algo raro, entonces, pues, esto a lo mejor no está bien, es malo. Y empezaron a tacharlos de, a lo mejor ya habían leído el libro y dijeron, pues, a lo mejor son brujos, o brujas, o yo qué sé, y, pues. Porque no nada más era decir, ahí son brujos porque están en una escoba, y porque aparte curaban a las personas, pues, o sea, y no nada más era eso, la magia y la brujería no se basa nada más en hacer, este, cosas que en tu candela, ¿cómo se llama? Tu jarrito donde pones tus hierbitas y todo eso, ¿no? Sino que hay muchas personas que eran videntes, que, aparte de ser videntes, leían, pues, leían las manos, te veían y ya te describían cómo eras, todo, todo ese tipo de cosas que a lo mejor la iglesia decía que no era bueno, le empezaron a... Entonces sí es catalogado eso como brujas, como brujería, si te leen la mano, ¿no? ¿No cambia esoterismo? ¿Es lo mismo? ¿Va de la mano? Sí. Es como las wiccas también, porque manejan cosas que se supone que para 10ita no es lo correcto, porque el único ser mágico que hay en la religión, Si todo fuera de las religiones, entonces es brujería. Sí, es algo pagano. Algo pagano. Nada más que aquí, pues, ya la iglesia le puso su sazoncito, de que... Sí, le echó de más. Su sazoncito y que... Porque realmente, ¿Quién nos dice que el diablo es el malo? A lo mejor el diablo no es el malo. A lo mejor fue el rebelde que le dijo a Diosito, no, Dios, no estoy de acuerdo contigo. Y le dijo, Diosito, pues mira. No estás de acuerdo ni modo. Te vas. Así es. Entonces... Te quedas sin trabajo. Te quedas... Dale, no. Me empecé a pasar. Ay, perdón. Déjame llegar a la guinaldo. No, pero... Ya estás esperando la guinaldo, nada más. No, lo que... ¿Qué tan brujas andamos? Andamos, lo que pasa es lo que yo comento con esta situación, que también este fanatismo que hubo, y era de que si la vecina me caía gorda, quizás, este, yo la vi que estaba haciendo brujería, yo la otra vez vi que se estaba tocando indebidamente. Yo vi que empezó con la... Ah, porque se rumora que las brujas, hay varias brujas, que había brujas seductoras, bonitas, y que en realidad, y había brujas que eran feas, gordas y ya arrugadas, que causaban miedo, pero más que nada, eso ya fue como ya... Un estereotipo, ¿no? Que se les puso ya así como que dices una bruja, y en automático vas a decir una mujer que tiene sombrero, nariz, la verruga, o sea, como ya muy... Que no tiene amigos. Que no tiene amigos, que está sola, que no es empática. No, pues ya. Ya vale. Los quiero, los quiero. Pero es... Y... Y ya con el paso del tiempo, se les fue ya como que perdonando un poquito más, Ya cuando empezaron a ver... Es que te digo, antes no nada más era que hicieran rituales, también era que si eran astrólogos, que si eran matemáticos, que si eran... Digo, ¿qué le pasó a Galileo, por ejemplo, que también lo tacharon? Leonora Carrington también la tachaban de bruja. Todos esos científicos pues los tacharon de que hacían, no más por hacer algo diferente, los tachaban de brujos y de brujas, y los metían a la cárcel, los torturaban, los de eso, bla, bla. Pues imagínate todas las miles de muertes que hubo de mujeres, o sea, que la verdad ni la temían ni la debían, y por ese tipo de cosas se fue, pero... No dudo, no dudo que alguna que otra sí haya hecho algo malo, no dudo, pero yo creo que la mayoría, pues no, de las personas que pasaron por esa época, yo creo que no. Es que sí era muy duro esa época, porque para empezar a las brujas, tú puedes decir, ella es bruja, entonces ya tú la acusabas, y te decían, a ver, dame fundamentos, no, porque la vi que conquistó a mi marido, con la mirada, y lo sedujo, y por eso me engañó, entonces, ah, sí, es que sí es bruja, porque seduce, entonces veían a la chava, la chava, pues igual ni lo topaba, pero la chava guapísima, y decían, no, sí es bruja, porque está muy, muy hermosa, y esa mirada que tiene cautiva, y... Y por eso, esa belleza no puede ser normal. ándale, ya todo no puede ser normal, ¿qué es lo que pasa? Las llevaban, les hacían un juicio, le dis, que le empezaban a inventar de más, y sí, creo que llegó un momento que las personas que estaban en la cabeza se volvieron locos de tanta muerte, este, se vuelven yo que sádicos, yo creo, entonces, ¿qué es lo que pasa? Empezan a hacer su matadero, pero lo bueno fue, que con el paso del tiempo, hubo otra generación de católicos, que como que empezaron a decir, oye güey, no manches, como que ya nos estamos pasando, ¿qué fue lo que pasó? Es que, recordemos, este, que, de verdad, de verdad, digo, yo, nos tocó ir, ¿no te acuerdas la vez que fuimos a la exposición de instrumentos de tortura y pena capital de esa época? En serio, que, no, no, no estaban, este, no, yo, sádicos, no hombre, ahorita, todo el tehuacanazo y los toques en los bajos, y eso, no, 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 así está fuerte, entonces, ya con esta nueva ola, ya la gente empezó a decir, oye, y ya mataron a la persona y resulta que, pues, que no era bruja, que no era bruja porque se murió, ah, sí, uy, uy, no hombre, a ver, hay que ahogarla, disculpen, y si sobrevive, es bruja, y si no sobrevive, como no era bruja, disculpen, disculpen nuestro error, un pequeño error, así, un pequeñito error, y también, ya fue cuando, alguien, en un ser, inteligente, yo creo que dijo, sabes que hay que bajarle, a la intensidad, y hay que empezar a decir, no, a ver, hay que checar esto, y ya que fue lo que pasó, que con el pasar de los tiempos, ya, como, se calmaron las aguas, y ya todo esto, lo empezaron a hacer, ya, pues, bajita el agua, bajita el agua, y ya no fue tanto la cacería, si te fijas la religión en sí, hasta para hacer un exorcismo, o aceptar las mismas religiones, que si hay demonios, y que si está muy feo, les cuesta mucho, mucho, es por lo mismo. ahorita, en nuestra actualidad, si creen ustedes, que haya, brujas, si, yo digo que son las, tradicionales espirituales, como las hechiceras, o las chamanas, pero, o sea, brujas, brujas como tal, que vuelen, y que, toda esta onda, que se conviertan, porque a veces que se dice, que se convierten en cuervos, y vuelan, o en un tipo de ave, pues, de aves acá, y vuelan, y aterrizan, y ya se vuelven a convertir, en tipo Nahual, es que si, por ejemplo, las historias, bueno, me acuerdo, las historias de mis papás, ellos son de allá de Guanajuato, entonces, si nos cuentan, de las historias, de las bolas de fuego, que son brujas, o sea, y si, en casa, y con mi mamá, si hubo el caso, de que se llevaron a un niño, a un sobrinito de mi mamá, y lo encontraron, así como se oye, esa historia, de las, ajá, como chupado, en la orilla del río, y así, o sea, dice mi mamá, yo no me lo puedo explicar, o sea, no sé qué pasó, pero sí se lo llevaron, y lo encontraron ahí, de hecho, hasta mi mamá cuenta, de que a mi hermana, se la quisieron llevar, dice, porque que en la noche, que era muy común, en las bolas de fuego, que era dormir, la intención, o más bien, lo que buscaban, eran dormir, a los adultos, y siempre eran como, a los bebés, eran a los que se llevaban, ¿no? Entonces, mientras más chiquito, mejor. Ajá, entonces, se dice que a los que no están bautizados, ¿no? Algo así, que son a los que se llevaban. Sí, eso sí, entonces, dice mi mamá, que una noche, estaban así, pues en su, en su casita, ahí en un ranchito de ahí, de Guanajuato, y que la niña, llore, 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 y que mi papá cansadísimo, que ya, y que mi mamá también, así como que ya, no sabemos qué más, dice, y la verdad, no nos dormimos, o sea, no nos dormimos, pero sí nos sentíamos muy cansados, ya no aguantábamos, dice, y así pasó la noche, la niña se calmó, todo bien, y en la mañana que ellos salen de su, de su casa, pues son de los pueblitos, que una casa aquí, la otra está por allá, y o sea, muy separadas, ¿no? Entonces, que las mismas señoras les decían, oigan, ¿por qué tan de madrugada, estaban en el techo de su casa, con una, no linterna, ¿cómo se llamaban las, los mecheros? Sí, sí, así, dice, es que se veía, que bajaban y subían, y que bajaban y subían, y ya fue cuando mi mamá dijo, no, pues era una bruja, o sea, se querían llevar a la niña, y pues no, o sea, no pasó, pero a un, a un tío sí le pasó, sí se llevaban a su, a su hijo, a su bebé, entonces, si eran como historias bien, y ay, no es cierto, ay, que sabe qué dice, no, pues creo que se ve más en, en los ranchos, ¿no? en, en, ya, ya lugarcitos muy, muy retirados, no sé si ahorita, pues eso, ahorita ya mi hermana tiene 50 años, ¿no? ¿hace cuánto fue? Entonces, no sé si ahora, todavía se sigue habiendo, ya la expuse, no, pues, ni modo, se tenía que contar, sí, entonces, ese tipo de cosas, sí me quedó así como que, ay, o si no creo, hay muchas historias, y más en los lugares, como dices, digo, no sé qué, no sé si puedes decir el, el lugar, es en San Isidro, Guanajuato, no, no lo conozco, es que es en Guanajuato, es un pueblito, de hecho, va sobre los, los cerros y todo, y no se ve el pueblo, porque está sumido, se ve parejo, simplemente Guanajuato, todas las historias que cuentan, de hecho, Guanajuato es donde tienen, la iglesia, hasta la catedral, y aparte, tienen una iglesia, donde también hacen exorcismos, y todo, y cuentan muchas historias, en Guanajuato, sí, así, y también, mi mamá también nos contaba, que uno de sus tíos, agarró una bruja, y que la bruja, se le presentó, y que le dijo, soy de San Luis, déjeme, pues es como todos los lugarcitos, así cercanos, también ahí San Luis está, ajá, y déjeme que, bueno, mi tío, no sé quién era, un tío de mi mamá, no sé, que le decía, es que yo no te estoy agarrando, tú vete, no es que suélteme, porque mi mamá nos contaba, que para atrapar una bruja, que tú veías, que tenías que hacer nudos, y rezar, y que el señor empezó a hacer nudos, hacer nudos, y que sabe qué, y que se le apareció una mujer, o sea, literal, así una mujer, y desnuda, y que suélteme, es que yo soy de San Luis, yo nada más vengo, y que yo no te estoy agarrando, yo no te estoy agarrando, tú vete, tú vete, no suélteme, que así, o sea, que desesperada, le pedía al señor, que la soltara, y ya, hasta ahí me acuerdo, no me acuerdo, si se fue, no se fue, qué pasó después, pero si era muy común, y después ya tuvieron tres hijos, y después ya la adoptó, y ya, pero sí, o sea, la verdad, en casa de mi mamá, o con mi mamá, pues, si no lo llegó a platicar, o sea, y si lo vivieron, son las historias, de hace muchos años, después de que cuentan, que las bolas de fuego, son las más, las más, este, las más comunes, pues, que se ve, que llegan a los árboles, y que ahí se paran, y empiezan a caer, y todo, y sí, eso también de los nudos, y oraciones, que hay en los nudos, y oraciones, también se supone que es la forma, de tumbar a las brujas, o era la forma de tumbar a las brujas, ahorita ya le avientas la mano, ahorita ya le avientas billetes, y ya las tomas, pero, no, pues no, pero, digo, sí, pero ahorita aquí, por ejemplo, en las ciudades grandes, no, no se ve ese tipo de cosas, no, yo digo que no, tan así ya no, es que, también comentan esto, que, antes, pues todo eran, estaban muy arraigados a la naturaleza, a, a ser más terrenales, y ahorita, con la actualidad, nos hemos hecho muy superficiales, entonces, los seres supremos, ahí voy a empezar con mi pacheque, es como el memo, por eso, antes, era más fácil, que nos pudiéramos encontrar, concentrarnos otra vez, y ahorita, muchas de las mayores, viene la ansiedad, y todo eso, porque nos sentimos perdidos, porque estamos perdiendo, esa conexión con la tierra, con nuestro ser, espiritual, entonces, ahorita ya está bien difícil, que te crean, o sea, ya es como decir, ay, la bruja, ¿y de dónde? Ahí no es cierto, ahí eso no sirve, no creo. Pero de todas maneras, bueno, aquí, por ejemplo, hay mucha gente, que se dedica a hacer trabajos, pero ahorita, por ejemplo, ya, pasas por aquí, por la de federalismo, y en todos los postes, hay, este, papeles pegados, que, trabajos de amarres, de, no sé qué, de no sé cuánto, de, de todo, entonces ahorita ya, no sé qué tanto sea cierto, pues ya, o qué tanto se pueda confiar de alguien, al que vas, y, y te cobra dinero, pues, para empezar. Es que es como, como todo en el sendero del señor, o sea, están las wiccas, que no son necesariamente, no hacen el mal, sino que ya son más de, espirituales, de, de rituales estacionales, ¿no? De los, ajá, de mucho de cuidarse, muy magia blanca, por decirlo así, porque en sí la magia es neutral, no es negra ni blanca, sino depende tú cómo la quieres llevar. Y hay personas que manejan, por decirlo así, magia negra, que hacen ellas trabajos así como feos, y en sí, muchas de las brujas comentan, que se dedican a ese tipo de, que su negocio es hacer brujería, dicen, yo no hago la brujería, a mí no me va a pasar nada, a mí vienen y me piden el trabajo, yo hago el trabajo, pero a quién le va a ir mal, si la otra persona, se llega a curar, o le llega a pasar algo, a quién le, quién va a pagar con eso, vas a ser tú, porque tú lo estás intencionando, y la bruja, no, la bruja siempre se va a respaldar, y no cualquier persona, puede ser cualquier brujería tampoco. No, también creo que sí hay, sí hay las personas que saben, que conocen, pero también hay un montón, creo yo, que hay un montón de charlatanes, y que ya la necesidad que nos da de buscar respuestas a algo, o de querer, también ya llegas y como gorda en tobogán te vas, o sea, y no sabes en realidad qué, y a veces solamente es por dinero, como con los que hacen limpias y todo, o sea, y cobran carito, y cobran, entonces, no te cobran 100 pesos ni 200, me acuerdo que hace muchos años decían, es que los eficientes y los chidos son los que no te cobran, porque son los que buscan hacer el bien, o sea, si tienen un don y si tienen el don de Dios, no sé qué don, o sea, no te cobran, pero pues también, o sea, la necesidad y todo, lo que me quieras dar, ajá, o sea, pero también hay quienes cobran un montón de dinero, y no sabes si en realidad te vaya a funcionar o no, o sea, y muchas veces, lo malo es cuando uno ya va, o cuando las personas ya van, como con esa necesidad y esa desesperación, de buscar algo, sobre todo en la salud, creo yo que es, yo creo que es donde más se da, que de plano no encuentran, ya no encuentras una respuesta, una respuesta, una respuesta, la verdad es que ahorita hay muchas enfermedades bien raras, que a veces ya, pues el doctor dice, no sé qué tienes, así de plano, ya no saben, ya no saben, no saben, y la gente en su desesperación va y busca, ayuda, pues sí es válido, o sea, la verdad sí es válido, buscarle hasta por, que el tecito, que no sé, o sea, y ahorita hay un montón de cosas, y si te funciona, bueno, pero ya cuando le inviertes y todo, y no se te da algo, y se suma, pierde su patrimonio, sus casas, carros, todo, por buscar ayuda en algo que no va a funcionar, y que hay que tener cuidado, casi siempre se van más con la Santa Muerte, o en la religión Yaruba, esa donde sí se arriesgan más cuando es en la enfermedad. ¿Esa cuál es? Perdón por mi nada. ¿Qué si sabes tú? Corrígeme. No, no sé cuál es. La africana, ¿no? No. ¿No? Es la cubana, pues la de Cuba. La que lleva bacardí, Coca-Cola y eso. Ajá. Esa. Yaruba, creo que se llama así. No, no tengo idea. Esa religión, casi siempre las personas cuando son de salud, van más por el éxito y salud, casi siempre es con esa religión, y la Santa Muerte, pero en cuestiones de amor y de envidia, sí siempre es eso de la, y casi siempre la mayoría de las personas va más que nada por eso, por querer amarrar a la susodicha, a los susodichos, o por envidia. Y se da entre familiares y todo. Pero, por ejemplo, también como los chamanes que actúan mucho por, por las cosas espirituales, pues, y sé que es el tecito y que eso, y están considerados. Hay unos muy conocidos, o por ejemplo, no sé, María Sabina, que era una chamana y que todo el mundo la conoce, incluso por los dotes espirituales que les llegó a dar a muchos artistas que la buscaban. Entonces no sé qué tanto también. Y ella es súper reconocida y tiene poemas, un poema muy padre, de que en realidad te habla de que conectes con la tierra y con tu ser para poder sanar. O sea, eso es lo que, lo que ella dice, pues, o predicable, predicable. Sí, recordemos que la gente desde los tiempos prehispánicos se curaban con plantas. Con plantas. Se curaban con plantas. Todas las enfermedades curaban con plantas. Entonces digo, yo no descarto que si de repente vas con algún curandero, algún chamán y te dice, tómate esto natural y eso y aquello, pues, si te vaya a funcionar. Porque todo eso viene ya de hace mucho. Y es que es muy común. Cuando te dicen este, vete al panteón y agarra tierra y envuelve el calzón y ponlo en el refri y aviéntale no sé qué y no sé cuánto y no sé. Y eso sí ya se me hace así como. Es que yo creo que cuando es, y vuelvo a lo mismo, por salud, por estar bien tú, es válido. Buscas opciones y que si el tecito, te digo, el tecito que de, de, no sé, de hierbabuena, de lo que sea, de ruda, de lo que. No, ese no. O sea, todo eso es válido, pero ya cuando buscas a alguien para hacer el mal, eso es lo que ya hace como que, ay, si somos seres de mucha energía y todavía hacer que le pongan más energía para hacer el mal, o sea, no, y al final de cuentas yo creo que todo se te regresa. Sí, y tres veces, ¿eh? Tres veces. es que todo, todo lo que tú quieras decir a la persona buena o mala, sí necesidad de hacer algún ritual, mientras sea con esa, con el poder de tu intención, ya jodiste a la persona o ya le diste bendiciones, que si este tipo de como que de ritos, si le dan como más potencia que funcione y se joda más a la persona, pues, pero si, si es muy fuerte, yo sí creo que sí hay brujas en la actualidad, que desgraciadamente que ya lo han distorsionado a lo malo, pero sí es bueno hacerte tu limpiecita, si trae tu amuleto, yo sí creo en todo eso, me han platicado también, he tenido, pues, conocido gente que sí es eso, que sí te comenté. Yo no, fíjate. No sé por qué no les creo, no sé por qué no les creo, pero bueno. No, digo, no, no, sí, pero digo, no puedo platicar muchas cosas, pero sí, sí hay, sí hay gente que sí se, sí se dedica a eso, que sí hace, sí hace cosas que, pues, no sé si sean malas o buenas o no sé, no sé, pero sí, sí, sí hay gente que se dedica más fuera de, de, de la religión, pues, y a todo eso hacer, hacer todo este tipo de cosas. Y casi siempre vienen como en conjunto a que, es que no lo puedo pronunciar, a que rale, a que larre, eso, 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 eh, hacen ese el conjunto, cuando quieren invocar realmente una brujo, un brujo, quieren hacer un trabajo de pendiente, ya fuerte, poderoso, se juntan como varios brujitos, y, joder, es que el tomo lo puede ser bonito, ay, ay, es que varios brujitos, se juntan, este, y empiezan a ricar, y hacen sus ritos chiquitos, así, y ya lo pueden hacer muy grande, con toda esa energía potencial, ya lo hacen muy grande, este, y sí, hay cosas que sí, a mí sí me han pasado, referente a esto, y que sí digo, ay, güey, sí, sí, yo sí creo fielmente, fielmente creo en todo eso. Tenemos comentarios de la gente, Adriana, tenemos comentarios, pero creo que sí hay algunos para, dice Francisco Covarrubia, saludos para Lunaticamente, y dice, para qué va LIMS, doctor Arturo, si usted tiene la solución a todas las semanas. es que no, lo que pasa es que, digo, mi doctorado prácticamente es en Caguamas, ¿verdad? no es así que en México, así como médico general, no, entonces, ahí como que, me quiere un poco, pero, pero sí, tengo doctorado en Caguamas, en Caguamas, así es, en alcohol, Diana Romero, saludos a las chicas, y al doctor Arturo, aquí escuchando, a las pericas del doctor Arturo, ah, no, a las pericas, a las pericas, a las pericas, a las peripecias del doctor Arturo, perdón, 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 yo también dije, hala, Fernando Morales, saludos para Lunaticamente, las brujas, si existen, o solo son mitos, si existen, no sé que tanto sea cierto, lo que hacen o no, si afectan o no, pero sí existen, yo la, la brujita popular, la de los colores, sí, hay brujas muy famosas, o sea, en las películas, ha habido brujas, la bruja de Blair, por ejemplo, las jóvenes brujas, las jóvenes brujas, fue otra película muy famosa, Sabrina, Sabrina, yo creo que también, esa fue la más famosa, la otra, la de, la que movía la nariz, ¿cómo se llama? Genio, no, ya se está viendo tu edad, mi bella genio, no, no, la otra hechizada, hechizada, esa todavía es más, mi bella genio, y, la bruja del 71, el chaval del 8, la bruja del 71, a ver, yo de vez en cuando, esa pinche bruja, y va, pero de vez en cuando, no es cuando caigo gordo, ya, dígame, ay, 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 pero, este, bueno, que, Estela Mendoza, saludos desde Zapopan, para las conductoras, y al doctor Arturo, esperando su aportación, acerca de brujas, y Regina, Regina Torres, saludos para Lunáticamente, aquí escuchando, el día de hoy, el tema, muchísimas gracias, muchísimas gracias, por escucharnos, este, pues, no sé, conclusiones del tema, de brujas, muchachas, se fue bien rápido, se fue bien rápido la hora, espérenme, espérenme, hay otro comentario, saludos doc, Mayatín, Arturo Álvarez, hasta el apellido, ya ves, disculpen, me podrían cooperar, para unas caguamas, antes de que me manden, a guardar en la curva, no le den nada, a este señor, si lo ven por la calle, no le den nada, no lo alimente, porque es como, como un perrito callejero, si le dan de comer, se va a ir detrás de ustedes, no le den nada, de verdad, hay que ser la cópera, para las caguamas, antes de que lo metan, bueno, yo si creen brujas, para acabar casi, casi con el tema, no sé, tu opinión, tu humilde opinión, venenoso y espeso, porque ven, no soy espeso, si claro, se sabe, eres el, eres el Adrián Marcelo, de lunaticamente, ya prometí, ya prometí, que eres el, Adrián Marcelo, de lunaticamente, Adrián Marcelo, se queda, no lo saco, este, no yo ya, exacta que hasta dijiste, voy a votar pues Adrián, de hecho si, sí voté, ay la del que estaba renuente, este, no yo ya, ya prometí, ya prometí, que ya no voy a denigrar a nadie, por sus gustos, costumbres, programas de televisión, por donde vivan, por todo este tipo de cosas, por lo que escuchan de música, por todo, ya prometí, ya te van a patrocinar, por cierto, este, para los que escuchan, corridos tumbados, ven la casa de los famosos, y viven, por chula vista, denigrar significa, básicamente, ofender, para los de la escuela, ya, ya aprendieron algo, los del Conal, aunque tengan carrera técnica, bueno, pero ya no lo vuelvo a hacer, entonces, no, si existe, si existen las brujas, existe gente que hace cosas, digo, yo no sé qué tanto le puede afectar a la gente, no, si, si, yo creo que si tú crees, te va a afectar más, te va a afectar más de, de este, de lo que, de lo que te podría llegar a ver, entonces, pues ustedes esténse tranquilos, si les dicen, no, que te embrujaron, que esto, que lo otro, que te hicieron una marra, que agüita de, de calzón, y toda esta onda, no crean, y a las muchachas, no sirve eso de hacer, agua de calzón, mejor, dénselas de directo, de la fuente, eso es más chido, y eso sí sirve, y lo van a tener ahí, sin ningún problema, es, ¿por qué te, te tomas la cara? eh, ni que fueras una bella, estoy dando, consejos, para las muchachas, que no anden haciendo amarres, que eso no está bien, mejor háganlo diferente, eh, pero sí, sí hay gente, que hace, que hace brujería, digo, no se dejen, tampoco engañar, ni gasten su dinero, tampoco a los tontos, si necesitan alguna ayuda, o algo, vayan, no tienen nada de malo, pero fíjense bien, este, que vayan con este, vayan con Ángel Córdoba, con nuestro Ángel Córdoba, no cobra caro, muy bueno, eh, yo, yo, mis referentes, bueno, que mi conclusión, yo, así como, brujas, o, un nombre, no, pero, de que, existen personas buenas, y existen personas malas, eso sí estoy, completamente segura, no le, no le pongo un título, un nombre, pero, sí, hay personas que, buscan hacer el mal, y también hay personas, que buscan hacer el bien, entonces, sí es cierto, como dice también Arturo, si hay que buscar ayuda, si ustedes creen y todo, no es malo, pues también es válido, en una desesperación, siempre y cuando estén conscientes, de que, el tecito, creo que todos, desde, muy chicos, nos lo inculcaron, de hacer un tecito, para curarnos de esto, entonces, ya lo traemos, o sea, prácticamente, ya lo traemos, ya sabemos que, con la madre tierra, y la madre naturaleza, nos podemos curar de muchas cosas, entonces, yo digo que nada más se quieran, y quieran a los demás, a comer champiñones, y todo esto, ajá, sí, sí les gusta, y verán, alto, aunque, aunque me digan ridícula, ¿quién te dice ridícula? ¿Quién te dice ridícula por decir? A ver, hablando de brujas, no, la verdad que sí que ya, sí existe el mal, sí existe el bien, este, sí hay situaciones, que sí dices, no manches, o sea, me está yendo por la fregada, o sea, se me, sí, varios sucesos, que sí te está yendo, de la jodida en la vida, creo que sí sería bueno, ir como con alguien, que sí se pone limpia, pero fíjate que de repente, o sea, te va de la jodida, luego te va bien, luego te va otra vez de la jodida, luego te va bien otra vez, luego te va de la jodida, y luego te va de la jodida, y luego ya te va bien. Pero cuando te va de la jodida, pero, o como cuando estás así, como bien, bien estable, ya viene así de repente, y dices, ¿cómo? O sea, si yo ya estaba súper bien, si ya estaba todo controlado, y de repente, algo, algo pasa, y que se te hace bien extraño. Y ahora, y es, sí es importante que te hagas una limpiecita, o algo así, porque después de que te pasa mal, 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 te haces esa limpia, la verdad, se empiezan a abrir muchas cosas, muchas, se te abren muchas puertas, muchos caminos, entonces, yo sí creo en todo eso. Sí. Yo creo que tú solo te abres los caminos también. Directo. Sí. Sí, yo creo que tú solo puedes hacer todo eso también, digo, no tiene nada de malo como les digo ir, pero, yo creo que si tú mismo te lo propones, también puedes salir de, de, de los baches, o puedes, no sé, de lo que te está pasando. Bueno, pues, la verdad, la matanza de estas mujeres, sí fue un fea en la historia, es una mancha muy grande, que ahorita, pues, igual, también hay mucha, muchas desvividas, que esperemos que, que mejore esto. Y desvividos. Y desvividos, pero sí siento que estamos viviendo como algo parecido, pero, en diferente, en diferente forma. sí fue mucha misoginia en esa época, porque sí fue más duro. Ahí sí fue más misoginia, más directamente hacia las mujeres. Pero también de mujeres a mujeres. O sea, se dio mucho eso, porque sí había, había mucha envidia entre mujeres, y las mujeres mismas se acusaban. Eso sí. Y creo que, ojalá no lleguemos a esos grados, pero sí hay que ser conciencia de que, nos tenemos que respetar todos mutuamente. Pero sí fue una época muy dura de la vida, en la sociedad, que esperemos, no ocurra tan ese grado. Y pues, cuídense. Cuídense todos, y no hagan brujería. No es bueno. Buenas bendiciones. No brujería. No le decían mal a nadie. Vibrando alto. Bueno, eso sí, a veces sí, la verdad, se lo merecen, pero no, brujería no. Esto fue Lunáticamente, los esperamos el próximo jueves, esperemos que haya sido desobrado este programa especial. Próximo jueves, a ver si ya no trae dolor de brazo aquí el doctor. Me duele mucho dolor así. A ver si. Ya les platicaré. Ya el próximo jueves nos informarán de qué pasó. Sí. Cuídense mucho, y nos vemos el próximo jueves. Adrián Marcelo se queda. Adrián Marcelo de Lunáticamente. Como que traigo almorranos. Ay, no. ¿Estamos en vivo? Sí. No, no traigo nada que, que los convierten en ranas, las brujas, dije. Qué supuesto. Luego proyectándote. Nos vemos. Cuídense. Adiós. Ay, qué bonito. qué bonito. Ay. Ay. Gracias por ver el video.